La beca dentro del programa de becas de Colón Lagares Calvo, don Alejandro Menete. La beca dentro del programa de becas de Colón Lagares Calvo. El crecimiento del valor social del empresario como creador de riqueza, empleo y bienestar. Hoy quiero destacar precisamente la capacidad de competir en el exterior que ya están demostrando nuestros empresarios. Así lo ponen de relieve de manera elocuente los casi 7.400 millones de euros en exportaciones desde Castilla y León en los siete primeros meses de este año 2011, que suponen un incremento de más del 19% en relación con el pasado ejercicio 2010, que ha sido hasta ahora el del récord exportador de nuestra historia.